Música Hey que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo gran video En esta ocasión ando lejos de mi país, de mi patria querida Y andamos en un nuevo lugar, un nuevo destino turístico Y es nada más y nada menos que Colombia El país cafetalero que muchos quisieran visitar Y voy a empezar mi recorrido en este municipio, en Guarne Guarne es uno de los municipios muy bonitos de Antioquia Queda aproximadamente 30-40 minutos de Medellín La verdad me gusta lo cálido que es este pueblo Su gente muy amigable Y vamos a hacer un pequeño recorrido Les vamos a mostrar un poco de Guarne Y les vamos a dejar tomitas con drone más adelante Así que póngase cómodo Y vamos a iniciar con esta nueva aventura acá en Colombia Música Bueno amigos, como todo parque colonial Su iglesia está justamente enfrente del parque Y por acá tenemos lo que es el parque central de Guarne Y su iglesia central a Nuestra Señora de la Candelaria Una iglesia muy bonita que tiene muchísimos años Ya pasa de los 100 años de antigüedad Más adelante les voy a contar un poco acerca de la historia Pero yo quiero que vean qué bonito Cómo está organizado este pueblo Que el parque queda justamente en el centro Y la principal iglesia queda justamente a la par del parque Entonces todas las calles vienen a dar al parque Al centro de Guarne Entonces está muy bien organizado Y bueno, vamos a iniciar un pequeño recorrido Y les vamos a mostrar un poco más de las calles Nos vamos a ir creo que por acá Y vamos a ver si podemos comer algo Alguna comidita típica de acá de Colombia O algún buñuelo o algo, no sé Pero aquí vamos a andar muchachos Música 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 Por acá nos comentan que según la historia de este parque Pues fue remodelado hace unos 10, 14 años más o menos Y antes los vehículos pasaban por acá Y había muchas ventas alrededor del parque Algo que sucedió igual en El Salvador Porque en El Salvador, en el centro había muchas ventas ambulantes Se le dice por allá Y los carros pasaban justamente en frente del parque Y en frente de la iglesia Y nos comentan que acá se cambió eso también Y eso es muy bueno, ¿por qué? Porque la gente anda con toda tranquilidad Los turistas vienen y ven la plaza muy limpia, muy haciada Libre de ventas Bueno, en este recorrido amigos Andamos acá con nuestro amigo el padre Josué Miren, él es originario de acá de Colombia Estuvo un tiempo en El Salvador Pero hace, ¿qué? Cuatro años o cinco, ¿verdad padre? Regresó a su tierra natal Él es originario de acá de Warner, ¿verdad? Entonces él se conoce acá todas las calles Entonces yo le dije, padre, tengo que ir a grabar Warner Porque Warner es un pueblo muy bonito Entonces acá me anda haciendo compañía él Y yo quiero recalcar algo Que hoy últimamente, padre Warner se ha vuelto de mucho comercio Entonces, según la historia antes Usted me comentaba que Warner era un pueblo minero Y además, padre, me dijo que se trabajaba mucho la cabulla Entonces se convirtió en un pueblo cabullero Actualmente pues es turístico Y se da mucho el comercio de tienditas Algo que yo quiero recalcar mucho Y quiero que ustedes se fijan Es que a pesar de que es un pueblo La arquitectura es muy moderna Porque si ustedes se fijan Hay muchos como apartamentos, edificios O sea, en El Salvador un pueblo es conocido Por tener sus casas al estilo así Miren, como esta de acá Pero, Warner se ha modernizado mucho Entonces hay muchos edificios Muchas construcciones Que solo se ven en las ciudades Y es algo que me deja a mí con la boca abierta Miren, como pueden ver esta edificación Es súper alta Unos seis niveles Aproximadamente Y si ustedes pueden ver por acá Están esos apartamentos que se ven muy de lujo Muy ya actualizados Ya no son las casas al estilo de antes Sino que ya son bien innovadoras Guarne queda como en las faldas de una montaña Entonces, en la montaña arriba Viene mucho nacimiento de agua Miren Y por acá podemos ver que En Guarne pueden Pueden cruzarse por muchos, muchos nacimientos de agua Y algo muy agradable de acá de Guarne Es su clima Que aunque esté bien lleno de casas Edificios Pero su clima es bien fresco Creo que ahorita ronda por los 20 grados centígrados Donde nos estamos quedando El clima anda por los 15 grados A 14 grados centígrados ¡Gracias! 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 Bueno, por acá vamos por la zona comercial Acá sí veo como que transitan más personas Miren, es que me gusta mostrar mucho lo que es la arquitectura que está en Guarne Mucho edificio Muchos apartamentos Y el arrendamiento sí anda aquí por un millón de pesos para arriba O sea, aproximadamente quizás unos 200 dólares para arriba Más o menos Vaya, miren Estas son las estructuras antiguas de acá del pueblo de Guarne Miren, estas así son las estructuras clásicas, digámoslo así, comunes de acá de Guarne Entonces, ya cuando llega pues que la casa ya se está cayendo Entonces viene la gente y ya construye de forma actualizada Ya construyen sus edificios, casas de tres niveles, de cuatro Ya no dejan pues... Aquí donde es el hospital, era la pesebrera de la parroquia Ah, ok Miren, este es el hospital de... La Candelaria El hospital La Candelaria de acá de Guarne Y aquí era la pesebrera de la parroquia Ah, ok Miren, ahí está el hospital, este es el hospital de Guarne Padre, pero aquí sí ya veo como casas muy al estilo de... Sí, por aquí hay como el sector donde hay un poquito más... Sí Vaya, acá podemos apreciar que estamos pasando ya por un sector Como digámoslo así, las casas clásicas de acá de Guarne Dejando un poco ya de lleno lo que son los edificios Y las grandes estructuras actualizadas, miren ¿Esta parte de aquí? Sí, todavía está... Y este parquecito de acá todavía está muy original Nos hemos detenido acá en el parque Santa Ana Y acá está su iglesia, miren, muy bonita Igual de bota hacia Santa Ana Por acá yo quiero mostrarles un poco de cómo era la infraestructura De antes de las casas de acá de Guarne Luego de ser infraestructura pues ya innovadora Acá tenemos ya lo que es las nuevas infraestructuras Que la mayoría de gente pues luego de tener sus casitas de esta manera así Al estilo colonial Ya construyen y las convierten en casas innovadoras como este estilo así, miren Entonces acá podemos ver en Guarne una mezcla de infraestructura colonial Y infraestructura ya actualizada, moderna Guarne es un municipio de Colombia Localizado en la subregión oriente del departamento de Antioquia Limita por el norte con los municipios de Copacabana, Girardota y San Vicente Por el sur con el municipio de Río Negro y por el oeste con el municipio más famoso, Medellín En la actualidad este municipio se ha vuelto muy populoso Y uno de los más visitados turísticamente debido a su ubicación geográfica y un clima muy agradable y frío Según pobladores de la zona este fue un municipio minero y luego fue un municipio cabullero donde se sacaba la famosa cabulla Como todo pueblo colonial su parque se encuentra frente a la iglesia Una iglesia que data desde los años de 1813 Si eres uno de los viajeros amantes de los lugares clásicos y coloniales Guarne te espera con los brazos abiertos Donde podrás encontrar una amplia variedad de lugares para poder comer O comprar muchas cosas Además el calor de su gente Te hará sentir como en casa Debido a que los colombianos son muy amigables ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Espero que este video te haya gustado un poco recorriendo las calles de Guarne Y conociendo un poco de su historia Así que no olvides suscribirte Y muchísimas gracias por tu apoyo Y antes de irnos No olvides dejar pulgar arriba